En el Parque Nacional Cayambecoca, en el Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucundíos, la espectacular cascada de San Rafael marca la transición entre Andes y Amazonía. Una caída de agua de 160 metros de altura nacida en los ríos Quijos y Salado, que cuenta con toda la infraestructura necesaria para deleitar a quienes la visitan. Las facilidades que contamos aquí es el sendero, que es de un kilómetro y medio, contamos con tres puentes y al final del sendero tenemos lo que es el mirador, para poder visualizar muy de cerca y con claridad a la cascada. Lo que mayormente les gusta a todos los visitantes o turistas es observar la belleza escénica y el poder que tiene el agua, la brisa que llega hasta acá cuando está con mayor caudal y ellos se sienten más liberados, más emocionados. La provincia de Sucundíos se ubica al noroeste del Ecuador. El Cantón Cascales, tierra del dorado amanecer, posee una gran biodiversidad y mantiene vivas sus tradiciones ancestrales. En este cantón los turistas pueden sumergirse en la naturaleza amazónica, convivir con sus costumbres y cultura, gracias al proyecto de turismo comunitario Kichwa Sayari, que persigue la conservación de la flora y la fauna nativas. El Ministerio del Turismo sí nos han apoyado más que en capacitación, tanto en la cocina, tanto en el hospedaje, tanto en la guianza de la artesanía también, para servir mejor servicio a los turistas. En el Cantón Sucundíos, los bosques que rodean la parroquia La Sofía, esconden un interesante atractivo turístico, los petroglifos. Ancestrales grabados en roca que perduran hasta nuestros días. Aquí en estos dibujos están las casas, las viviendas de donde han estado los caciques, los grandes reyes, el camino de ingreso desde la parte sierra, en este caso de Pimampiro y de Caranqui, hacia esta parte de aquí, que ingresaban a la Amazonía, y a donde estaban ubicados los caciques y los curagas. Y hacían sus puntos de encuentro y su comercio que hacían para estas partes. En la provincia de Sucundíos, las actuales políticas públicas de reinversión de los excedentes petroleros han permitido la construcción de dos comunidades del milenio, Pañacocha y Playas del Cuyabeno. La reserva de producción de fauna Cuyabeno es una de las joyas naturales de la provincia. En su inmensa biodiversidad se albergan más de 500 especies de aves, 12.000 especies de plantas y gran variedad de reptiles y mamíferos. Nos dijeron que el Cuyabeno era uno de los lugares más bonitos del Amazonas. Hasta ahora nos ha parecido increíble. Es como estar en el centro de la ciudad, pero con ruidos de animales. Obvio que es mucho más lindo acá. Sí, es una experiencia mucho más rica, de los sentidos también. Un montón de animales que en verdad es súper difícil ver en otros lugares. Entonces el hecho de que esté en una reserva es mucho más fácil verlo y eso lo hace mucho más enriquecedor. En la parte central de Sucumbíos se encuentra el Cantón Lago Agrio. Su cabecera cantonal Nueva Loja, con cerca de 90.000 habitantes, es la capital de la provincia. En el corazón de la ciudad, rodeado de bosque amazónico, el Parque Turístico Nueva Loja ofrece una forma alternativa de recorrer la selva e interactuar con la naturaleza. De conocer su fauna representativa y de acercarse a las nacionalidades que la habita. De aprender más sobre el patrimonio natural de nuestra Amazonía. Lo que le brinda es a los visitantes poder conectarse con la naturaleza. Eso crea esa conciencia de cuidar el entorno natural. Y obviamente cuando visitan las nacionalidades es ese interés por conocer un poquito más de lo que nos representa, de esa diversidad cultural y esa riqueza que tenemos aquí en la Amazonía. Nueva Loja cuenta además con un aeropuerto repotenciado que fortalece la conectividad de la provincia. Una moderna instalación con tecnología de punta que sirve de enlace con otros puntos de la Amazonía. Los visitantes de Nueva Loja pueden admirar también el puente atirantado sobre el río Aguarico. Una impresionante obra de ingeniería de 90 metros de altura y 440 metros de longitud que conecta directamente las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. La realización de trámites ciudadanos cambió radicalmente en el sector con el nuevo Centro de Atención Ciudadana de Nueva Loja que agrupa a 33 instituciones públicas en una moderna instalación para poder gestionar las dirigencias desde una sola ubicación. Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la ciudad de Nueva Loja dispone de un centro local del ECU 911, que presta sus servicios integrados a residentes y turistas en toda la provincia. Ecuador, potencia turística.